Usted cuando habla del Skype viajero se le iluminan los ojitos. Me encanta. ¿Vos no se imaginan lo que lo disfruto? No sé bien cómo es el tema, si es porque la pandemia, el encierro. ¿No les pasa que por un ratito decís, bueno, salgo de acá y me voy a otro país y después vuelvo? ¿A vos qué te pasa, Mari, cuando tal cual? ¿Ya aprendió algo de francés? Bonjour. No. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ay, ahí está. Pero no es para vos. No, 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 me corro, me corro, me corro, me corro, me corro, me corro. No, me encanta esto. Aparte, no sé si les pasa, nosotros con Marisol es como nuestro hijito el Skype viajero, ¿no? Claro, claro. Porque aparte lo producí, nos hablamos con los chicos y la verdad que terminás como queriendo a todos. O sea, no podés elegir un destino, pero... A mí lo que no deja de sorprenderme es la onda que le pone la gente, te juro, te juro. Y usted habla de gente... Y yo le digo, Agustín, ya está listo. Y hablo de Agustín, claro. Y hablo de Agustín, ¿sabes qué? Nos vuelve a llevar a París, chicos, pero no para ver la Torre Eiffel. Vamos a la ciudad Luz para conocer otro lugar. A ver. Agustín ya nos está esperando para hacernos un mini recorrido. Hola, Agus. Hola, Agustín. Hola, Agustín. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Agustín, ¿sabes dónde estoy? Ay, Dios mío. Poneme música. Poneme música de Francia. Poneme música del Molin Rouge. Claro, pará, pará. Pará, pará, pará. Arranquemos de nuevo, pero quiero con todo, con música, todo. ¿Podemos? Le preguntamos a nuestro director. Vector, ¿podemos arrancar de nuevo? Y así tiramos música full. Sí, me dice Gustavo. Así que empecemos de nuevo. A ver. Tenemos que poner música de... Bueno, música de Francia. Señoras y señores, nos vamos al viejo continente de la mano del Skype viajero de Marisol Venegas. A ver, Marisol Venegas, ¿dónde nos vas a llevar hoy? Hola, chicos. Ay, sí. Hoy nos vamos de cabaret. Hoy nos vamos de cabaret. Sí, vamos. Tiramos la casa por la ventana. Sí, eso me encantó. Miren, miren dónde está Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Qué lindo se pone esto. ¿Dónde estamos hoy? Ahí, ahí lo estamos viendo. El Molin Rouge. El Molino Rojo, Dios mío. Decí que es de día. No sé qué. Está terrible. Son las ocho y media. Las ocho y media, claro. 34 grados hacia acá. 34 grados, no te puedo creer. Terrible. Bueno, Agustín, quiero que empecemos a contarle a la gente que el Molin Rouge fue construido por allá por 1889. De burdel clandestino a gran lugar de espectáculo, se puede cenar y después, obviamente, ver ahí a artistas grandiosos de los cinco continentes. Es impresionante. ¿El show boss ha sido, Agustín? Sí, 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 es muy bueno, muy bueno, muy bonito, pero la entrada es un poco, un poco saladita. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Adivinan, a ver si le pegan. 250 euros. 100. 200. Entre los dos. 150. ¿En cuánto está el euro? Por módicos, 150 ahorita. ¿Qué es lo que es eso para el bolsillo de Marisol Venegas y Marcela Navarro? Nada. No es nada. Un vuelto. Estuvimos en Armani hace unos días comprando unas cosas, no sabés. En Georgia Armani. Claro. En Nueva York. Compramos algo de dos mil y pico de dólares. Tiene razón, Sergio Suárez. ¿Qué nos hacen a nosotros 15 mil pesos de entrada si es para conocer ese lugar? Yo les voy a pedir un minutito porque tenemos video para conocer por dentro el lugar. A ver si lo podemos ponchar ahí para que la gente conozca al Moulin Rouge. ¿Sale o no sale? ¿Cómo se dice bien? ¿Cuál es correctamente el nombre? De Moulin Rouge. Al Moulin. Tú me decías morir. Miren lo que es. Miren lo que es. ¿Se compieron todas las mesas? Súbeme la música, director, que quiero escuchar eso. 900 espectadores por noche pueden ingresar a ese lugar. 600 mil al año. Es impresionante. Miren lo que es. Me encantó, quiero entrar ya. Mirá lo que es. No es. Y del show ni hablar, ¿eh? Impresionante. Y cortame esa dire porque tenemos preparada esta otra. Mirá, en otro video, el cancan, el famoso cancan francés. Las chicas del cancan. Buenas noches. Ese es el cancan francés. ¿Cómo está cambiando esto el Sky Viajero? Porque ya le estamos metiendo info al medio. Esto termina en un programa diario, ¿eh? No, es la verdad que es maravilloso. Estaba viendo, Agus, la historia de los artistas, la vida exigente que tienen que llevar y lo difícil que es ingresar a ese staff. Sí, tiene mucha competencia de todos los artistas que quieran ir. Es como del más alto nivel. ¿En cuántas oportunidades pudiste entrar? ¿Cuántas veces pudiste pagar el show y estar ahí? Con una vez creo que ya me bastó por lo menos para un año. Y, Agus, vos entrás y... Perdón. Perdón, perdón, te corté, seguí. Sí, sí. Uno entra, tiene la recepción que uno tiene que ir de smoking, de gala. Van todos de traje, de vestido. Bueno, los reciben en la recepción y una vez te asignan una mesa. Vos no podés entrar como en un teatro o en cualquier fila. Vos tenés una mesa reservada con tu botella de champaña. Y, bueno, hacen un pequeño espectáculo mientras van esperando a los artistas. Llega gente de circo, malabaristas, contorsionistas. La verdad es como un espectáculo, es un show. Claro, pero vos, por ejemplo... Ahí está. No, iba a decir que es un espectáculo a tan alto nivel que, por ejemplo, el vestuario, el vestido de una bailarina puede estar arriba de los 4 millones de euros. Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo dinero. Muchísimos euros. Y vos entrás y suponete, eso que vos decías, los 150 euros, es la entrada. Además, por ejemplo, si querés comer en el lugar, eso es aparte. Sí, sí, eso es aparte y podés gastar más de lo que has pagado en la entrada en lo que es el menú de la cena. Claro, quizá que te gastás 400 euros por esa noche. Como nada. Sin escatimar, sí. Usted habló de champán y acá los mendocinos, perdóname, estamos acostumbrados o tenemos buen paladar por los vinos, el Malbec, el Cabernet Sauvignon y muchas veces también el buen champán que hay. El champán es bueno allá, es de los mejores del mundo. Sí, de hecho está protegido por denominación. Claro. Espumante, sí, acá sí. Por la región donde va saliendo. El espumante, claro. El champán es uno de los tantos que hay en los espumantes. Bueno, pensar en unos 50 mil pesos o más para un argentino que quiere entrar ahí, cenar y ver el espectáculo. Para una persona. Por eso dije, un argentino. Pero imagínate que el argentino quiere invitar a una chica esa noche. Se gasta 100 euros. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Chicos, esto hasta acá sobre el Moulin Rouge. Pero Abus tiene preparado un recorrido, lo quiero dejar caminar porque si no, no llegamos. No llegamos. Vamos. Vamos. Vamos acercándonos por el Moulin Rouge. Estamos ahora cruzando las avenidas de los Boulevardes. Está ahora en pleno atardecer. Es re lindo. ¿A dónde lo vamos a grabar? Re lindo y con 34 grados. No se puede creer la temperatura. Atrás del Moulin Rouge hay un lugar muy bonito donde se filmó la película Amélie, que es una de las películas más conocidas de Francia. ¿Se acuerdan, chicos, de Amélie? No me acuerdo. Pero creo que... Bueno. Una película muy... No me acuerdo cuál era. Acá hay algunos de los chicos que nos viven. Muy conocida. Llevo puesto a todo. Sí, es una película con la que se hizo famoso Un Café, que hay por acá atrás. ¿Ese es el Café de los dos molinos? Exactamente, en el Café de los dos molinos. Bien. Está entre el Moulin Rouge y la Catedral de Montmartre, que es una catedral de piedra blanca, que está en la cima de uno de los cerritos que está acá en París. ¿Cuál es el encanto que tiene Francia? Y mucho de... Mucho de... Ay, se lo friso. Yo mientras tanto le voy a pedir a Dari... No, Dari está con nosotros. Con los happy hours. Adrián, se me confunde. Adrián, nuestro sonista, si nos puede eso, poner musiquita francesa, que me encanta. Y mientras, seguimos viendo fotos del Moulin Rouge, que nos mandó especialmente Agus. Sí. Bien, a ver si tal lo podemos ver a Agus, que ha avanzado, porque nos hemos quedado ahí. Acá ya estamos llegando. Bien, ahí va. Ahí estamos llegando. El lugar de los dos molinos. Ahí está. Sí. Ahí está el cafecito de los dos molinos. Se puede ver desde dentro como... Como luce. Es muy común, pero muy común en París, que haya un estepo de mesitas. Mesitas redondas, mesitas a medio metro de separación, donde uno se toma un destilado de naranja, por decir, como el que solemos tomar en Argentina, y pasar la tarde. Y un cafecito ahí en el bar donde se grabaron escenas de Amelie, ¿cuánto sale más o menos? Acá les puedo decir. Aproximadamente un cafecito puede llegar a estar entre los 3 euros. Y una cervecita... 3 euros, bien. 300 pesos. 6,50. Sí. 300 pesos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. No sé, si empezamos a poner impuestos y todo eso que nos cae sobre la nuca a los argentinos, estamos más complicados. Pero bueno, motivemosnos sacando esa cuenta redondita. Miren lo que es el café adentro. Vos te quería hacer una preguntita, porque hay muchos bares, por ejemplo en Inglaterra o en otros lugares. Por ejemplo, si vos tomás el café afuera, en la vereda, o hay algunas barritas así, tiene un precio. Pero si entras, tiene otro precio. ¿En París qué pasa? ¿Tiene el mismo precio el café adentro que afuera o no? A veces sí, a veces no. No, el para llevar, te lo cobran más barato y si te llegas a sentar, te cobran una tasa de servicio, que siempre viene incluida. Sentate ahí en el cafecito. No sé si se puede. Yo te invito. Yo te invito. Yo te invito. Te invito para los cuatro, por favor. No le creas, Agustín. No sé si se puede mostrar, pero acá hay precios de una inmobiliaria, así que quieras ver cuánto sale una propiedad. Sí, sí. A ver cuánto sale una propiedad. Si lo podemos sacar en cuotas, un departamento así puede costar 3 millones. 3 millones. 3 millones de euros. Ese me gustó, que dice exclusivo. Acá hay otro en oferta. Un millón y medio. Un millón y medio de euros. Yo tenía unos ahorritos y no sabía qué hacer. Mirá vos, me has dado la solución desde la ciudad luz. Y acá, el más barato que he encontrado en la repisa, 978. Calculo que como no te muestran el terreno, solo te puedo mostrar la ventanita porque debe ser chiquita. Imagínense. Claro, desde los más baratos, digamos. Sí, en oferta. Y es la zona también, supongo. Pero si quieren, ahora creo que incluso en la cuadra de enfrente hay una pastelería. Ahí está. No sé si... ¿Han probado alguna vez los macarrones? No, yo no he probado macarrones. Sí, pero los macarrones y los fideos, decís vos qué fideos. No, 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 son como unos alfajores. Ah, no. Sí, son como la competencia de los alfajores. Preguntale, pregúntale si tiene tortitas con chucharrones. Oh, las que hacen falta. Las que hacen falta por acá. Encima ahora con 34 grados. Las que extrañan los mendocinos que están por el mundo. Las tortitas. Mientras terminabas, Agus, estaba viendo que no lleva la gente tapabocas, ¿no se los exigen? No se exige nada. Ahora te quería llevar acá a la vuelta. Sí. Acá en las cruzas están los bares y te puedo mostrar cómo está la gente ahora tomándose un cafecito. Bueno, y el trago... Ya no es obligatorio usar tapabocas porque está mientras estés comiendo. ¿Qué traguito se toma Agustina a esta hora cuando está terminando la tarde? Les muestro los macarrones. Oh, no. No, qué rico. No. Son chiquitos, ¿eh? Pásame uno, pásame uno. Sí. Mirá, como alfajores de diferentes colores. Depende de sabores. De cada color, cada sabor. Qué rico. Son como un merengue especial. Cada uno puede llegar a costar un euro. Esa es mi debilidad. Un euro. Y bueno, si viajáramos a Francia, podríamos almorzar y cenar macarrones. Un panqueque, tres euros. Te lo hacen ahí con Nutella. Tres euros sin Nutella. Cinco con Nutella. Sí. Ah, cinco con Nutella, tres sin Nutella. Tres o un panqueque vacío con azúcar. Ahora entramos en los bares. A ver. ¿Qué traguito sale? Te preguntaba. Ah, ahí puede estar. La cerveza que sale a partir de cinco euros. Un Spritz, un Aperol. Sí. Que es como la versión de un Campari, pero con soda más fresco. Sí, sí. Acá también. Más fresco. Sí. Puede salir desde siete, nueve o para arriba. Claro. Depende. Aceptable sería como pagar siete euros por un cóctel. Algunos están cenando ahí o no. Sí, ahora ya cenan temprano. Se van a dormir acá a las diez. Encima, como no se nota, pero ya son casi las nueve de la noche. Mira. Y mucha gente ya está aprovechando para cenar con la cervecita, la hamburguesa. Mari, tenemos que cerrar. Si te pregunto, Agus, ¿estamos muy lejos del muro de los Te Amos? Porque tenemos que cerrar. Creo que estamos a tres minutos caminando. No tan lejos. ¿Cuánto nos queda? A ver al equipo de producción. ¿Tenemos dos, tres minutitos más o no? Hola, mamá. Hola. Se me sumó un amigo. Ahí está. Excelente. No, bueno, no sé si llegamos, chicos. El muro de los Te Amos ahí en París tiene 40 metros cuadrados, 612 baldosas y la palabra Te Amos escrita en 250 idiomas aproximadamente. Es otra de las atracciones de París. Bueno, lamentablemente, no sé si el tiempo va a dar, pero teníamos pensado mostrarlo con Agus. Es tanto lo que hay para ver, Marcio, Sergio, en cada lugar. Lo planeó Agus, ¿eh? ¿A cuánto estás? Calculó el recorrido, pero... Está la vuelta de la calle. Está la vuelta, está la vuelta. Dale, un minuto más. En 30 segundos corriendo. Pégate un pique. Pobre Agus. Pégate un pique, ya está. Hay que contarle que Agustín conoce 53 países. Muchísimo. Sí, Agustín. O sea, como poco, como pocas personas, 53 países, muchísimos. La semana pasada estuve por Malta. Hice el 53 ahí. No, y el fin de semana se va a Niza. Claro. Nada más que no tenemos desde la redacción, así que no lo vamos a poder acompañar. Los fines de semana no tenemos aire, pero... No le avisaron, Marisol. Me contaba que se va a Niza. No le avisaron que arranca el fin de con el Skype viajero. No, no me avisaron, pero para mostrar Niza sería encantador. Chicos, 53 países, los que quieran ver el recorrido que está haciendo por el mundo Agustín, se meten a su Instagram, arroba Agustín Travel, para seguir conociendo un poquito más de lo que ya nos viene mostrando. Nos ha mostrado la Torre Eiffel, el Moulin Rouge hoy día, el café de los dos molinos, donde se hicieron escenas de Amelie, nos ha mostrado confiterías. Y no sé si llegamos al muro de los Te Amos. A ver, estamos. No sé, ¿por dónde andás, Agustín? Está corriendo a pulgar. ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¿Se llega? ¿Se llega? Como ya son después de las ocho, han cerrado. Ay, no. Pero el Te Amos está ahí. Es el negro negro que se ve. Está ahí. Ese cuadradito azul es el muro de los Te Amos. Ahí dice Te Amos. No te puedo creer. Nos cerraron el muro de los Te Amos. Buscáme al encargado del lugar. Buscáme al encargado del lugar. Ahora, agarro la carrera. Agustín, nos vamos porque se nos super pasó el tiempo. Te agradecemos un montón por este Skype. Nos ha encantado nuevamente tenerte. Así que, gracias. Bueno, ha sido un placer. Gracias, chicos, por invitarme al segmento. Está. El próximo. No, no, decirle a Agustín que está contratado. Estás contratado, Agustín. Avisanos cuando estés por otro país. Tres y media de la tarde. Estamos conectadísimos. Chau, chau. Bueno, chau, chau, Mari. Chau, abrazo. Chau, chicos. Chau. Chau. Gracias por la buena onda, Mari y Agustín. Gracias. Gracias.